Bueno Mechito, ¿cómo está? ¿Para dónde va el patrón? Él está a volar en esos barrancos Vamos a ver qué tal, porque yo jamás bebí Venga para acá Vaya a seguir la par, un abrazo al patrón Mira cómo me tienen aquí Yo lo felicito Venga huevo, yo ya le digo Tengo huevito, tal vez mucho Yo me animo Puedes reventar lo que ha acabado Para los pisados ¿Qué le van a decir al patrón antes de que muerde? Que se va a la mierda, porque no me van a decir que vaya Yo no lo voy a estar sucediendo Tiene el gusto de él Y ya lo ha hecho, ahora yo como no he hecho ni mierda de eso Yo no lo he hecho, es primera vez No me puedo ir aquí Claro pues Tiene que aprovechar Mechito ¿Le tiene miedo a la muerte pues Mechito? No, pero no, legalmente no quiero, no quiero No es que tenga miedo No es que tenga miedo Está en el aire, está en el suelo Sí, lo sé Yo de eso no me tengo miedo Claro Michito Bueno patrón Ahí va el patrón a volar No se preocupe que aquí está más seguro que en el suelo Ahí va Ahí va el patrón Corra patrón, corra, corra Corra, 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 corra Se fue el patrón señores Pero lo dejaron Pepe Mechito No, you can't run No, you don't have to run You can lift him ¿Qué opina? ¿Cómo va el patrón allá Mechito? Se ve bien Sí hombre, mira Pero ese fue más alto que el que agarró aquí Sí, cabal Mira allá va para arriba Va para arriba todavía Así que usted al otro le jala la segunda vuelta No, yo no Depende cómo venga el patrón No, él quiere que venir bien Sí, no tiene la sangre que yo tengo Ale viejo Sí, yo soy más pura, Mechito Más pura, mierda Mikey We have a un Egipto de aquí ¿Va a volar? ¿Estás volando? Voy a ir a la próxima ¿Estás volando? ¿Estás seguro? Ok, man Ven aquí Prueban a volar Les va a gustar esta experiencia Es única en Oriente Los invitamos a que vengan a volar para Pente Emilio Pismo Ella se tiró tres veces Ahora le toca a ustedes Así es, señores Ahí vamos con todo Allá va el patrón ¿Dónde más? Allá va el patrón Saluda el patrón, Mechito Él lo está viendo Me voy a ir a traerlo Dame la llave Ahí está la llave en el carro arriba Ajá, este Aquí no oye ni mierda Que yo le diga ¡Pachón! Regresa Sí, pero el radio sí Espera Ahí está el radio Ahí está el radio Ahí está el radio Ahí está el radio que le llama el patrón Ahí está el radio No, aquí no oye nada Pero aquí está la familia El patrón Porque igualito habla Ni un carnal Ay, güey, la madre Estamos divirtiendo aquí Con el Mechito Y el patrón Y los amigos En Rampas Aspan, señores ¿Qué opina Mechito De esto? Está cabrón, va No, está alegre Está alegre Cabrón está Así como yo Que no estoy acostumbrado A seguirme de trapo pisado Ahí sí Pero están mirando Que yo Y a mí me da felicidad Está bien Está alegría Aquí me están escribiendo Y preguntándome por Guarizama ¿Dónde lo tiene? Lo tengo en el carro Mire, dice que si se sube Que se ve el Guarizama Por si el piloto no No me estoy subiendo Díganle algo De la gran puta Que le están preguntando No me estoy subiendo A esa mierda No, díganle Yo ahora estoy viejito Ya está viejito Dice Que se caiga A terminar más quebrado No, no Ni mierda Así estoy bien ¿A dónde va el patrón? Mire, ya vio al patrón Allá va el patrón Dice Mechito Está contento Hoy sí se divirtió el patrón Mire Aquí estamos señores En el valle Una belleza de mediodía Aquí Unos amigos Que trajeron a la nenita A volar ¿Qué le pareció a su niña? ¿Te gustó hija? Te gustó Sí, la niña está muy contenta Trajo el niño La niña Y todos Volaron Ábrele Ábrele el patrón A ver Mechito Ahí le trae Mire Patrón, patrón Nos copia ¿Qué tal? Dígale ¿Cómo va el vuelo? Dígale Vamos, vamos Se está muy jugando Ábrele ¿Qué patrón? ¿Cómo se siente? Espera ¿Todo feliz o de pura mierda? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? Espérate 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 Bonito va a ser esa mierda Andar ahí entre esos Barrancales Cerotes Para vivir Está bonito Porque él hizo huevo Ya va a caer Ya va a descansar Pero los que no hemos probado Nos lleva a la gran puta Mire como lo están haciendo Allá, mire Mire Haciendo Haciendo El wing over Jugando están Jugándolo Ajá Me echito una gallo Dice No, ni yo pensé Que se le iba a enrollar Ese trapo pisado ¿Qué es eso? Algo aguevado Me sentí Allá va aterrizando El patrón casi No sé si logramos ver Allá va la Allá va la vela Estuvieron Haciendo nuestras travesuras Allá está Ahí siguieron jugando Ahí está pues Allá va, mire Y aterrizó el patrón Mire Pregúntale A ver si Pregúntale Cómo 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 estuvo patrón Ahí está Le va a hablar Bien, ahorita le va a hablar Ya le va a hablar Ya le va a hablar Ya le va a pasar el radio patrón Ahorita le va a pasar el radio patrón Él está con la gana Él está con la gana Ay Ahí trae el video Dice Ay ¿Sabes qué? Quisiera que se viniera a pie Porque de aquí se ve cerquita Ah, sí Eso estoy viendo Está bueno Felicidades Que le hizo huevos A ese chapo Con la gran puta Que se lo llevó Sí Ay, señores Al ratito ponemos otro bebé Cuando convenzamos a Mechito ¿Va? ¿Ya casi listo Mechito? Sí Se va a animar No, animar No se quiere animar No, no me gusta ¿Por qué fue? Saludos, saludos Claro, aquí los esperamos En la rampa Estamos en vivo Aquí estamos Qué bueno Felicidades para todos los hijos de puta Que nos están viendo Invítenos a los que vengan aquí a volar Sí, sí los invito Que no se los estén mirando ahí por el teléfono No, que vengan a ver Lo feliz que uno se siente aquí Donde está parado Yo, aquí estoy parado En el bordo En el cerro Feliz Ahora subirme a esa mierda Así no lo voy a hacer Al que me rueguen No, ahí no Pero me siento feliz Aquí están mirándolos Cederotes que se suben Habían trapos Y se van a la mierda Por allá Callen Y de ahí se va otra plebe Pisados También Están locos Los pisados Están locos Ese es su deporte De ellos Ese es el deporte De ellos Y se sienten felices Con hacerlo Ustedes los dueños Se sienten felices Con ver los pisados Que tienen huevos Que son los que yo no tengo Y no son grandes Los huevos de toro Wey Aquí tenemos Al compa Mechito Que vino a alegrarlo La tarde Dice que está contento Porque Lo trajeron A un lugar Que no conocía Mechito Sí, no Aquí no conocía Ni por Ni por sueños En la televisión Se ve No se ve Ni mierda Ahí solo Mierda Sale ¿Qué le parece Este lugar ahora? Estoy viéndolo Así en vivo Como lo estoy viendo Ahorita Mire Yo me siento Tan contento Mechito Dice Y Qué feliz ¿Eh? No No Ni mierda No Ahorita Le tengo que hablar Háble pues Háblele No No Me voy a subir Es de más Es por vos Pues Está bueno Pues Está bueno Pues Sí Pues No Nunca se imaginó Que iba a venir A conocer Aquí entonces Nunca me imaginaba Hasta que Gracias a Dios Los dueños De este volado Buena gente Bien cariñosos Conmigo Me mandaron A traer Y aquí estoy Saludándolos Contentos Feliz Y bien feliz Porque estoy Conociendo Lo que nunca He conocido Claro Y No sé Yo creo que Tal vez De repente Vuelvo a venir Pero A ver Porque como Ya estoy Viejito No sabemos De un rato Para otro Julio Canelo Y me fui A la mierda Para el cielo Por eso Empieza a practicar Vaya ahorita Para el cielo Hay que pasar A practicar Hombre Por si nos toca La muerte La muerte De un rato Para otro Y ahí es A ver Que verga De un rato De un rato